Guatemala está lista para ser sede del Mundial de Fútbol Sala Femenino en su sexta edición. El escenario será el Polideportivo de la Zona 13 y se realizará del 24 al 29 de noviembre. Todo está listo para que dentro de ocho días se inicie en el domo polideportivo de la Zona 13 en la capital guatemalteca, la sexta edición del Campeonato Mundial Femenino de Fútbol Sala Guatemala 2015. La delegación guatemalteca y el comité organizador han dado el banderazo de salida a la última semana de preparativos, aunque aseguran que ya todo está afinado para que se dé el arribo durante el fin de semana de las delegaciones participantes, así como también de los cuerpos arbitrales y demás autoridades de la Federación Internacional de FIFA, así como también de la CONCACAF. La organización guatemalteca espera lleno a reventar en el domo polideportivo de la Zona 13 durante todas y cada una de las jornadas. Y la invitación también se ha hecho a nivel mundial para aquellos aficionados al Fútbol Sala Femenino. Esta será apenas la sexta edición del Mundial de Fútbol Sala, el torneo que se va a realizar en la capital guatemalteca del 23 al 29 de noviembre, aunque las hostilidades, los duelos empiezan el día 24. La sede será únicamente el domo polideportivo de la Zona 13. Los grupos han quedado establecidos de la siguiente manera. En el grupo A, España, Rusia, Japón y Guatemala. En el grupo B, Brasil, Portugal, Irán y la selección de Costa Rica. Para comodidad del público que quiera apoyar al combinado nacional, la selección guatemalteca disputará sus partidos en el horario estelar de las 20 horas. En el siguiente orden, martes 24 de noviembre, Guatemala contra Japón. Miércoles 25 de noviembre, Guatemala contra Rusia. Y jueves 26 de noviembre, Guatemala contra España. La fase final del campeonato se disputará el viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de noviembre, con primero y segundo lugar que clasifiquen de cada grupo. En cada una de las jornadas, el precio de los boletos tendrá un valor de 25 quetzales para adultos y 10 para los niños. Y podrán disfrutar los tres o cuatro juegos que se realicen cada día.